Esta Plaza del Venado fue denominada hace más de 140 años en un pequeño parque con una fuente y la gente la conocía como la Plaza del Venado. A través de los años y del abandono y de la falta de interés de los gobiernos en invertir en el comercio, sobre todo en los mercados públicos, se abandonó. Nos toca a nosotros como gobierno cumplir. Entre Ciudadana hay una fuerza laboral rica. Somos una ciudad con economía propia. Podemos hablar y presumir con mucho orgullo que en nuestra ciudad no hay desempleo. Aquí todo el mundo trabaja. Por eso nuestra ciudad, orgullosamente, señor gobernador, es una ciudad de bienestar. Y lo digo fuerte porque es la verdad. Aquí tenemos trabajo. Esta es una muestra clara de cuando el dinero del pueblo se invierte en el pueblo. Con un gran sentido social, como él lo dijo. Pero también con una dignificación. Regresándole a la ciudadanía, la dignidad perdida. Porque en un estricto sentido de lucha contra la desigualdad, acá hay una muestra donde todo mundo vale lo mismo, donde todos son importantes. En verdad, Carlos, es un orgullo tu gobierno. Hoy lo reconozco, lo respeto y debo decir que lo admiro. Veo cómo le pones cariño y amor a tu pueblo con esa gran sensibilidad, con un único fin, con el fin de querer ser recordado como un tesiuteco honesto, honrado y comprometido. Carlos Peredo, sin duda, es un orgullo de tu pueblo. Gracias. 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 Gracias.